Vamos a coger recursos, vamos a coger recursos. Este no es un proyecto de peatonalización al uso, porque lo que hemos pensado sobre todo ha sido en la sostenibilidad. Hemos tenido en cuenta tres elementos. Primero, la movilidad. Queremos una ciudad para los peatones. Estamos cambiando el modelo de una ciudad donde el centro realmente era con los vehículos a un modelo de ciudad para pasear, para los peatones. Pensando también en la hostelería y en el comercio, porque con estas peatonalizaciones también potenciamos el que cuando la gente pasea ve escaparates. Por lo tanto, primero, la movilidad. Segundo, como os decía, el medioambiente. Estamos en un proyecto de ciudad medioambientalmente sostenible. Estamos sobre un adoquín que es a través de materiales de desechos que se han ido machacando para hacer un adoquín que es distinto. Un adoquín que además evita elementos de contaminación de los vehículos. Habéis visto el sistema de drenaje con el césped. También es esencial ese sistema de drenaje para completar el ciclo del agua y también por si en algún momento en esta plataforma única, por una tormenta se acumulase o por una lluvia de esas que nos hacen falta, se acumulase el agua, también tener un sistema de drenaje natural. Las plantas son plantas autóctonas que no necesitan un riego excesivo. Si veis, también está hecho el alcohol que con material de poda, que se ha recuperado y por lo tanto pensamos en el medioambiente. Tercer elemento. Estamos pensando también en aquellas personas que tienen alguna dificultad, sobre todo visual. Este proyecto se ha hecho también en colaboración con la ONCE. Los elementos son muy novedosos. Habéis visto un elemento que a mí me gusta mucho, que para los niños, para que puedan jugar, para que puedan estar aquí. Y lo que estamos haciendo es cambiar el centro de Ciudad Real. Este proyecto es además calle Caballeros, calle Feria, calle Calatrava y calle Toledo. La inversión es más de 700.000 euros, 636.000 euros. Y sobre todo lo que queremos es a una ciudad paseable y que se pueda disfrutar. En general podríamos decir que la calle ha quedado espectacular, pero tu gestión también está siendo espectacular. En el sentido de la transformación tan potente que estás haciendo de Ciudad Real, de la capital y que nos va a permitir disfrutar a todos los que aquí vivimos de una manera como hasta ahora desconocíamos. Pero si me permiten, quiero ir un poco más allá. Es espectacular también la capacidad que está demostrando la alcaldesa y su equipo de colaborar con otras administraciones y de conseguir que otras administraciones se impliquen en Ciudad Real. Por nuestra parte no es un decir que estamos implicados con la capital y que colaboramos plenamente como institución con la alcaldesa. Nosotros hemos colaborado en esta obra, en un 60% del coste de la misma, un poquito más quizás, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que toda la inversión que estamos haciendo en conjunto, en estos momentos llevamos invertido en Ciudad Real en torno a 5 millones de euros con carácter general. Con el ayuntamiento, pero indirectamente y para beneficio de Ciudad Real, en estos momentos estamos desarrollando todas las obras del pabellón ferial, que ya no es un pabellón, sino un recinto ferial, como saben, que tenemos en marcha una inversión de 10 millones de euros y tenemos en licitación que se resolverá en los próximos días la última fase, la tercera fase, con una inversión de 9,8 millones de euros, lo que culminaría el recinto ferial. De manera que en esta legislatura, Pilar, y gracias a tu inestimable colaboración, vamos a terminar todas las obras del recinto ferial. Vamos a invertir finalmente en torno a 21 o 22 millones de euros y vamos a transformar no solo un recinto ferial, que va a ser envidia de muchas ciudades de España y que va a dar una oportunidad todavía más de desarrollo a la capital y al conjunto de la provincia. Y eso me apetece resaltarlo porque sin tu colaboración hubiera sido absolutamente imposible llevar a cabo lo que fue un sueño en otra época en Ciudad Real, que era contar con un recinto ferial a la altura de lo que son las necesidades, las exigencias y, en nuestro caso, de lo que significa la modernidad en el siglo XXI. Todo esto se ha hecho en Ciudad Real dejando la deuda a cero. Permítanme que lo resalte porque a veces se nos olvida que los políticos, los gestores públicos, gestionamos el dinero de los ciudadanos y lo que ha hecho Pilar sería, en ese sentido también, desde el punto de vista de la gestión, espectacular. No dejar de acometer todas las obras que necesita la ciudad, no dejar de intervenir y de invertir permanentemente y al mismo tiempo acabar con la deuda que heredó de los equipos de gobierno anteriores. Y que hoy los ciudadrealeños, los hombres y mujeres de esta ciudad, no deban nada ni a los bancos ni a los proveedores, sino que estén a cero. Eso le da una fortaleza a la institución, al Ayuntamiento de Ciudad Real, que la pone, sin duda, a la cabeza de las capitales de provincia de España en cuanto a su solvencia económica, su eficacia en la gestión, su eficiencia en lo que se refiere a los recursos y, sin duda, el interés que tiene y el atractivo a la hora de que pueda desarrollarse económica y socialmente. Estamos satisfechos, creemos que es un buen proyecto, es para apoyar, como os decía, al comercio y a nuestra ciudad y quiero dar las gracias también al presidente de la Diputación que nos acompaña por toda la inversión que se hace en Ciudad Real.